Marca y acción. Mario, entra. Te acuestas a su lado, pero muy pegadito. Cucharea. Ahora pon tu mano sobre su cintura, muy bien, y besitos suaves en el hombro, hombro y espalda. Alejandra, tú vas sintiendo estos besitos y te vas despertando de poco. Tú ves que se despierta Mario, gírala hacia ti. Y ahora sí, vamos por el beso, Alejandra. Mario, tu mano en su pierna, acaríciale la pierna, suavecito, suavecito, como en un sueño. Más pasión, por favor, Alejandra. ¡No, corte, corte! ¡Ya, corte! ¿Cómo que corte, imbécil? ¿Cómo ir a esa miseta? ¡Eh, no es contigo, tú cállate! Se acaso, se acaso. Me vas a meter en una bronca, me van a correr. ¿Qué le quieres? ¿Te me quedas aquí como pendejo viendo cómo te fajas a este güey? ¡No me lo estoy fajando! Es una película, es mi personaje. Está bien, está bien. Acálmate, bájale. Quédate y haz lo que quieras. Alejandra, vamos a empezar esta película con o sin ti. Hay miles de actrices que quisieran ser tu personaje. Voy, sí. No es tan difícil de entender, ¿eh? Haz lo que quieras. Retomamos, por favor. Mis dos lugares. Mario. ¿Nos hubieras dicho antes que querías producir este proyecto? Te aseguro que todos le entrábamos, pero así. Pues es que lo estuve buscando por cielo, mar y tierra. No tengo el recibo de teléfono en la mano, pero en cuanto lo tenga, les demuestro cuántas llamadas les hice. Bueno, encontrarlos a ustedes es más difícil que ponerle un calzón a un pulpo. Se mudaron de casa y ya no tienen los mismos números. ¿Qué hacía? La verdad es que nos tienes bien sacados de onda porque anunciaste algo que era mentira. O sea, a ver, imagínate, ¿qué tal si ninguno de nosotros quería seguir en la música? No, hombre. ¿Conocen a Utilio Pérez? ¿Cómo no? Que en paz descanse. Que en paz descanse, maestro. Es culpa de él haber sembrado esta semilla en mí. Yo estoy seguro que todos queremos revivir aquellos buenos momentos, aquellas buenas épocas. ¿Eh?